chicos muy buenos días sean bienvenidos a un día más de trabajo en este día esperando que todos se encuentren muy bien de salud aunque un poquito frío pero siempre con el ánimo arriba no es cierto si estamos de acuerdo chicos si o no santiago estamos de acuerdo está un poquito frío pero ya saben que seguimos trabajando ahí andrea si estamos de acuerdo muy bien chicos eso con el ánimo siempre arriba bien luego de ya haber trabajado por favor la fecha qué fecha es hoy darlin qué fecha es hoy darlin minaya ya muy bien ponemos la fecha chicos segundo tema división de monomios y polinomios segundo división de monomios y polinomios pero que estamos en el cuaderno chicos y no se olviden que usted ya debía haber hecho la tarea de texto no no se olviden chicos bien siguiente actividad que vamos a hacer nombre curso paralelo bien vamos a ubicarnos por favor y ponemos como título división de un polinomio para un monomio ponemos por favor división de un monomio de un polinomio para un monomio recordamos que era un polinomio recuerden por favor yo cada clase voy indicando o recordando lo que era una expresión algebraica si la expresión algebraica está conformada por un signo no es cierto más o menos un coeficiente una variable y un exponente no se vayan a olvidar chicos sí a ver andrea alguna inquietud ya muy bien entonces por favor verá que voy recordando cada clase esto que es una expresión algebraica cristian alguna inquietud listo chicos no se olviden está compuesto una expresión algebraica de un signo que puede ser más menos luego un coeficiente que es el número que está junto a la variable luego tenemos la variable y tenemos un exponente esa es una expresión algebraica si es que tiene uno solo una sola expresión se llama monomio si tiene dos expresiones dos expresiones en este caso se llama binomio si tiene tres trinomio y si tiene más se llama polinomio como les había indicado en algunos libros existen que desde el segundo de cuando tienen dos términos se les llama polinomios pero eso no 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 va a cambiar nada nuestra conceptualización lo que ya sabemos lo cierto entonces vamos a resolver nosotros un ejercicio en el cual esté compuesto por un polinomio y luego un monomio bien chicos vamos a copiar un ejemplo en este caso que nos dice 3x a la cuarta irán copiando por favor 3x a la cuarta menos 2 quintos x cuadrado menos x dividido como nos dice un monomio para menos 2x cuadrado listo chicos primero que debemos ver que debemos observar aquí que tenemos cuantos términos 1 2 3 en el primer paréntesis el numerador tenemos tres términos por ende se llamaría trinomio no cierto trinomio en este caso no se olvide aquí también aplicamos la propiedad distributiva oigan cada término voy dividiendo para el divisor cada término del divide del numerador divido para el denominador mil no se olviden las flechitas por favor no se olviden entonces aquí por favor santiago cuál es el primer término del numerador es x en la cuarta ya muy bien recuerden que vamos trabajando de la misma manera numerador y denominador que les resultó más fácil el captar de esa manera no es cierto les resultó más fácil esto tenemos cuando tenemos una fracción ponerle como numerador y denominador en esta cosa llamemos apilados muy bien 3x a la cuarta muy bien dividido para que menos 2 x cuadrada el primero luego que si no viene menos 2 quintos gran 2 quintos x cuadrado dividido para menos 2 x cuadrado en este instante yo establecí como voy a hacer las divisiones no se olviden chicos una recomendación a pesar que usted puede dividirlo directo pero es una recomendación que lo pongan como numerador y como denominador lo que voy a dividir estamos de acuerdo si estamos de acuerdo y cuando ya está hecho esta parte entonces empiezo a dividir no se olviden primer paso ley de signos no se vayan a olvidar chicos primer paso ley de signos aquí tengo positivo para negativo cuánto me da más para menos cuánto es hubo más para menos menos ya menos muy bien menos luego divido los coeficientes tres medios mil ese es el orden para que usted no se confunda primero el signo luego los coeficientes por último las variables como se repite la x escribo la x y resto los exponentes en este caso 4 menos 2 me da 2 listo menos por menos me da cuánto amigail menos por más 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 aquí verán chicos en este caso tengo fracciones apiladas que debo hacer aquí igual o las fracciones sería uno medios con medios extremos con extremos no se vayan a olvidar chicos medios con medios en este caso voy a hacer aparte dos quintos dividido para dos igual o fracciones verán que esta parte voy a hacer aparte perdón esta parte estoy ubicando acá la operación en otro lado medios con medios extremos con extremos quedaría dos décimos pero aquí puedo o no puedo simplificar puedo simplificar ya entonces me quedaría un quinto muy bien sería más un quinto verán que esta operación la hice aparte si estamos de acuerdo hice aparte la operación luego cuando tengo términos iguales escucharame bien cuando tengo términos iguales no anulo cuidado esa palabra o no suprimo que hago simplifico y cuando tengo términos iguales si son usted ve que aquí tengo x cuadrado x cuadrado son igualitos simplifico y me queda ¿cuánto? uno siempre cuando tengo términos iguales me va a dar como respuesta uno entonces aquí simplifico y me queda uno pero no es necesario ubicar menos para menos me da más aquí vamos a tomar en cuenta algo aquí tengo uno quedaría un medio ¿no es cierto? aquí tengo uno no se vayan a olvidar uno dos un medio el coeficiente también esta operación voy a hacer de aparte para que se dé cuenta por qué tengo x ¿qué exponente tengo aquí? uno y aquí ¿qué exponente tengo? dos como tengo que restar quedaría de esta manera y esto sería igual a qué? x a la menos uno ¿sí? está explicado esta parte chicos por favor cuando usted va a cambiarle de lugar o cuando va a restar en este caso no se olviden veamos cuál es el mayor y ahí vamos a establecer el sí ¿alguna pregunta? Martín no profe ¿sí está entendido? sí ¿ya? muy bien listo chicos ahí ¿estamos claros en esta parte? sí profe bien dicho esto ¿verá que esta parte por favor? aquí mucho ojo cuando tengo fracciones mucho ojo en esta parte cuando usted vaya a resolver mire aquí yo ubiqué esto una fracción dividido para menos dos igual a fracciones no está esto cuidado van a decirme no es esto no es lo mismo que decir dos sobre uno no es lo mismo chicos así es que mucho ojo con eso si estamos de acuerdo ¿puedo borrar? chicos no te preocupes ya muy bien ubiquémonos en el ejercicio número 3 de la página 112 ejercicio 3 página 112 observemos ¿qué nos dice el ejercicio número 3? divide en este caso ¿qué es lo que vamos a dividir? un polinomio para un monomio no se olviden yo voy a hacer el H el ejercicio el ejercicio 3 literal H copien por favor literal H me van viendo si es que está bien copiado menos 17 tercios xy cuadrado menos 5 cuartos x cubo y cubo más 7 quintos x cuarta y cuarta ¿no es cierto? dividido para 2 tercios x cuadrado y ¿alguna pregunta hasta ahí chicos? ¿alguna pregunta hasta aquí? no listo no se olviden aplicamos la propiedad distributiva cada término del paréntesis voy dividiendo ¿para qué? para el término que tengo como monomio no se olviden el paréntesis numerador y lo que tengo al otro lado sería denominador listo menos 17 tercios verán menos 17 tercios xy cuadrado dividido ¿para cuánto? 2 tercios x cuadrado y siguiente menos 5 cuartos x cubo y cubo dividido dividido para 2 tercios x cuadrado y todos los términos que tengo en el numerador debo dividir para el monomio todos ¿sí? más 7 quintos x x cuadrados y y y 2 tercios x cuadrado y listo está establecida las divisiones y resolvemos de la manera que ya sabemos aquí cuando tengo fracciones no se vayan a olvidar antes de perdón que me adelante no se olviden primero ley de signos ley de signos si es que aquí en la división tengo signos contrarios que no me da si es que tengo signos contrarios la respuesta que es negativo ¿no es cierto? cuando tengo signos contrarios en este caso tengo menos y acá más son contrarios entonces sería menos propiedad perdón en este caso medios con medios extremos con extremos pero si usted se acuerda ley de los en este caso de las operaciones con fracciones cuando es una división yo puedo simplificar extremos con medios si usted desea pero no nos vamos a complicar la vida dejémosle ahí hasta mientras 17 por 3 sería 51 2 por 3 6 ya tengo el coeficiente no se vayan a olvidar el coeficiente luego me toca ¿qué? las variables ¿verán qué voy haciendo aparte? ¿se repite la x? sí se repite la x muy bien pero en la parte de arriba tengo 1 y en la parte de abajo tengo 2 1 menos 2 ¿cuánto me queda? 1 menos 2 1 a ver 1 o menos 1 menos 1 chicos cuidado es esto 1 menos 2 ¿cuánto me queda? 1 menos 2 menos 1 eso eso chicos por favor cuidado con esto quedaría menos 1 aquí sí tengo 2 y abajo 1 ¿cuánto me queda? 1 ahí sí cuando tengo lo contrario 2 menos 1 mire ahí sí me queda 1 ¿no es cierto? listo siguiente aquí menos como tengo signos contrarios menos aplico lo mismo medios con medios extremos con extremos no se van a olvidar 5 por 3 15 4 por 2 8 tenemos los coeficientes luego la x se repite muy bien conservo la x 3 acá arriba 2 acá 1 ¿no es cierto? luego la y 3 arriba menos 1 queda 2 no se vayan a olvidar luego más de la misma manera coeficientes medios con medios extremos con extremos los extremos van como numerador sería 21 décimos 2 vamos con los coeficientes con las variables se repite la x sí arriba tengo el 4 acá tengo el 2 4 menos 2 2 y acá tengo 4 menos 1 3 ya está resuelto hasta ahí chicos alguna pregunta alguna inquietud chicos está claro muy bien Ismael ¿alguna pregunta? no ya muy bien vamos a hacer ahora usted verá yo voy a hacer otro ejercicio y usted va a hacer otro adicional bien yo voy a hacer copien el literal F literal F copien por favor del libro literal F listo chicos 0,14 m cuadrado 0,14 m cuadrado menos 0,21 m a la menos 3 verán no se vayan a confundir con eso menos 0,63 m a la menos 2 a la menos 4 listo esto dividido ¿para cuánto? menos 0,7 m a la menos 2 listo chicos primero si es que no sabemos dividir lo que es decimales es preferible verán chicos recomendación más no otra cosa transformar a qué a fracción no se olviden transformar a fracción cuando usted tiene esto es más fácil entonces ¿qué? aquí nos quedaría 14 ¿cuántos decimales? centésimos ¿no es cierto? ¿cuántos decimales tengo? 2 entonces sería centésimos m cuadrado menos 21 centésimos m a la menos 3 cuando son exactos no se vayan a olvidar siempre voy dividiendo para el número de decimales que tengo menos 0 como perdón 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 centésimos m a la menos 4 dividido para menos siete décimos aquí tengo un solo decimal m a la menos 2 listo hasta ahí alguna pregunta chicos primero que hice transformé a fracción nada más segundo voy a dividir no se olviden 14 centésimos sobre menos siete décimos m cuadrado m a la menos 2 aquí mucho cuidado chicos con lo que vamos a hacer luego menos 21 centésimos m a la menos 3 sobre menos siete décimos m a la menos 2 menos 63 centésimos m a la menos 4 sobre menos siete décimos m a la menos 2 listo hasta ahí por favor alguna pregunta recuerden que voy tomando cada término del numerador y voy dividiendo para el denominador cada término miren eso hice listo primer paso ley de signos no se vayan a olvidar primer paso ley de signos como son signos contrarios que me queda menos medios con medios extremos con extremos sería que 140 dividido para 700 podemos simplificar también eso ya depende de usted pero aquí aquí vamos a algo que usted debe hacer se repite la m sí muy bien la m si estamos de acuerdo chicos se repite la m voy a trabajar los exponentes aparte voy a trabajar con los exponentes aparte que exponente tengo acá dos como es división debo restar menos pero aquí que se dan cuenta que tengo que si no tengo menos dos no es cierto entonces aquí menos dos mucho ojo con eso verán esto es por la propiedad cuando tengo signo en este caso división que debo hacer conservo la base y resto los exponentes de esto pero aquí vemos que tenemos un exponente negativo por eso le puse entre paréntesis y que me quedaría dos menos por menos más más dos y esto sería igual a cuánto a cuatro entonces aquí cuánto ha sido cuatro ya está claro esa parte Andrea muy bien chicos así luego ley de signos menos menos más medios con medios extremos con extremos doscientos diez setecientos aquí hago lo mismo aparte chicos para que no se confundan si no me quieran hacer directo hagan aparte por favor verán tengo menos tres ¿se repite la m? sí se repite menos tres que es este exponente luego menos menos dos no se vayan a olvidar copia igualito sino que aquí como estoy restando como es una propiedad voy a restar entonces aquí sí entonces saldría menos uno eso muy bien chicos menos uno eso pero cuidado ahí se vayan a confundir por eso siempre chicos apliquen las propiedades y si es posible siempre encierren entre paréntesis cuando tengo números negativos y ahí no se van a confundir listo y entonces ahí quedaría menos uno muy bien ya se dieron cuenta esa parte luego más seiscientos treinta sobre setecientos listo primero queda m menos dos ya sí muy bien menos cuatro si estaba correcto lo que me dijo menos menos dos sino que hagamos para que no se vayan a confundir hagamos esta parte si estamos de acuerdo chicos si estamos de acuerdo ya muy bien entonces menos cuatro más dos y quedaría menos dos justo lo que me acabaron de indicar m a la menos dos ya esto lo borramos y ya está resuelto en este caso mire cuando tengo ceros el numerador y el denominador los puedo simplificar cero 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 ¿sí o no? ¿si estamos de acuerdo? muy bien aquí puedo tomar inclusive la mitad si es que desea la mitad dos perdón la séptima dos la séptima uno ¿qué me quedaría? menos dos m a la cuarta aquí ¿qué podría hacer? ¿puedo simplificar? sí a ver ¿cómo sería? a ver ¿qué me dice? no saldría tres simplificamos a la tercera ¿podemos? sí sí tres y uno y el cero a ver chicos ¿podemos ahí? no porque solo estaríamos cogiendo el siete muy bien vean chicos analicemos por eso les dije acá sí puedo hacer aquí 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 también hay un error vamos a ver por eso les estoy poniendo ahí aquí me quedaría menos catorce setentavos m a la cuarta miren solo simplifique ¿qué? el cero más veintiún setentavos puedo dividir veintiuno para setenta que me da cero punto tres eso sí lo puedo hacer menos uno más sesenta y tres setentavos m a la menos dos no se compliquen con las simplificaciones si es que usted lo deja ahí está bien resuelto lo deja como fracción eso yo no tengo inconvenientes usted sabe que a mí me gusta trabajar con fracciones más no me gusta trabajar mucho con decimales porque ahí se confunden ¿sí o no? ¿estamos de acuerdo chicos? es más fácil trabajar con fracciones ¿estamos de acuerdo? señor Masache ¿alguna inquietud? no ya Andrea tú levantaste la mano ¿alguna pregunta? no muy bien espero que esté claro esta parte por favor para que no se confundan ¿sí? listo déjenle como fracción y es más fácil trabajar con eso listo chicos el tiempo se nos fue no hay problema espero que usted espero que usted ya esté claro cómo estamos trabajando en esto listo voy a hacer un recuento para dividir monomios porque son división de monomios primero ley de signos segundo coeficientes tercero si se repite la variable resto los exponentes si no se repite la variable la copio igual si es que por alguna circunstancia usted quiere cambiarle de sitio a la variable con el exponente recuerde que siempre va a cambiar de signo el exponente cuando le dé la vuelta perdón la expresión si está así y le gira va a cambiar el signo del exponente ¿estamos de acuerdo? cuando le cambio de lugar ¿si estamos claros? muy bien chicos gracias 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 por ver el video.